tanto el presidente Joe Biden como el expresidente Trump que han pedido buscar la unidad por encima de las diferencias políticas. Importante en las últimas horas ese discurso de Biden y también importante la primera entrevista de Donald Trump después del ataque. Miriam Arias ha estado siguiendo esas palabras. Miriam. Hola, Damia. Buenos días. Así es. Durante las últimas 36 horas muchos se han hecho una pregunta. ¿Qué pensó Trump durante esos segundos después de escuchar los disparos y agacharse al suelo? Al hablar en la entrevista por primera vez Trump dijo que fue una experiencia surreal. Repitió varias veces que no debería estar aquí ya que la bala estuvo muy pero muy cerca pues a impactar su cabeza. Además, y esto es importante, resaltó que esta experiencia sí ha cambiado su campaña. Dijo que esta semana vamos a escuchar un discurso en la convención republicana muy distinto al que tenía planeado dar. En sus primeras entrevistas tras el atentado contra su vida, el expresidente Donald Trump revela lo que pasó por su mente cuando la bala lo impactó en un presidente en Pensilvania este sábado. No debería estar aquí, debería estar muerto. Dijo Trump a periodistas del New York Post y del Washington Examiner. Cuando comenzaron los disparos, Trump estaba mirando hacia su derecha. A una pantalla puesta ahí. Dice que rara vez él aleja su mirada del público, pero que si en ese momento no lo hubiese hecho, no estaría hablando ahora. El expresidente además agradeció la labor del servicio secreto y resaltó que para él era importante salir del escenario caminando y enviando al público un mensaje contundente de que estaba bien. La conversación se llevó a cabo en camino a Milwaukee, donde Trump aceptará oficialmente su nominación en la Convención Nacional Republicana. Teníamos un discurso bien preparado y extremadamente duro, dijo Trump, pero afirmó que ahora mucho ha cambiado y que su discurso se enfocará más en la unidad. Los mensajes de paz y unión hacen eco en la Casa Blanca, donde el presidente Joe Biden volvió alzar la voz este domingo en contra de la violencia. Hoy más que nunca todos los ojos del mundo están puestos en los candidatos y también en sus próximos pasos, particularmente en ese discurso que dará el expresidente Trump en Milwaukee. Pero ¿cómo es posible que el atacante haya podido abrir fuego con un arma larga sin que las autoridades lo detuvieran antes? Esa es una pregunta que hasta el momento no tiene respuesta. El servicio secreto aún debe dar una explicación, pero esto es lo que sabemos de cómo se llevó a cabo el ataque hasta ahora. Trump se encontraba en el escenario del rally en Butler, Pensilvania, una población pequeña de 13 mil habitantes a 5 millas de Pittsburgh. El evento se llevó a cabo en los terrenos de Butler Farm Show, una instalación de más de 100 acres. A unos 135 metros del escenario donde estaba Trump, en el techo de una estructura estaba el atacante y fue de allí desde donde realizó ocho disparos. Sobre el techo de una estructura lateral y atrás del escenario en donde estaba el expresidente se encontraban los francotiradores del servicio secreto que neutralizaron al tirador. Es la escena del crimen al que el FBI investiga ya como un acto de terrorismo doméstico. Aún con múltiples incógnitas, agentes federales buscan pistas y respuestas en el área del mitin político en Pensilvania. Donde este sábado se confirmó preliminarmente fueron ocho los disparos que se hicieron contra el expresidente Trump. Según el FBI, con un rifle AR-556 accionado por un joven de 20 años que fue abatido por el servicio secreto e identificado con pruebas de ADN, Thomas Matthew Crookes, cuyos motivos siguen sin estar claros para las autoridades y que apenas en 2022 se graduaba de la escuela secundaria. Era víctima de acoso en la escuela por su forma de vestir, relató este joven que estudió en el mismo plantel. Crookes vivía en este vecindario en Bethel Park a una hora del lugar del atentado, donde la intensa presencia policial y del escuadrón antibombas puso en alerta a los vecinos. El servicio secreto, que si bien respondió con rapidez, enfrenta múltiples cuestionamientos, particularmente sobre posibles fallas que habían permitido al tirador accionar su rifle. Investigadores analizan el teléfono del tirador y un dispositivo sospechoso encontrado en su vehículo. El arma habría sido comprada por su padre y por ello su familia está cooperando con la investigación. El FBI presume que el tirador actuó solo y hasta ahora no identifica una ideología detrás de sus actos. Y mientras intentan descubrir sus motivaciones y clarificar una secuencia de acontecimientos, hasta ahora, dicen, han recibido más de 2.600 pistas que están indagando. En Bethel Park, Pensilvania, Javier Vega, Noticias Telemundo. Bajo la sombra del atentado contra Donald Trump, Milwaukee redobló la seguridad. La policía local con agentes importados de unos 100 departamentos de otras partes del país custodian la ciudad que recibe a unos 50.000 visitantes, incluyendo a delegados y periodistas. Autoridades locales, estatales y federales dijeron que llevan 18 meses preparándose. El ataque a Trump fue el tema obligado en el barrio latino. Luis Roel estaba sacudido. Pues en mi gallo, porque es mejor que el que tenemos ahorita. Por eso está la economía como está. ¿Cómo está la economía? Todo para arriba, gasolina, todo, comida, todo. Cuando estaba Trump estaba mejor. Detractoras de Trump, esta madre y su hija creen que el expresidente le sacara partido al incidente y que podría beneficiarlo. Pienso como que va a creer que la gente le tenga lástima y que mira lo que trataron de ser. La nueva plataforma del partido lleva el sello de Trump. Promueve deportaciones masivas, suaviza la tradicional postura antiaborto, afirmando que será determinado por los estados y establece nuevas políticas hacia los transgéneros. Vetando, por ejemplo, que los que nacen hombres usen baños o participen en deportes femeninos. Y niega el uso de fondos del gobierno para operaciones de cambio de sexo. Este abogado las considera políticas radicales y le pide a los votantes que miren más allá de la edad de Joe Biden. Que piensen en lo que él ha hecho para este país. Y la única decisión razonable y para proteger la democracia es votar por Biden y Harris. La mayor noticia de la semana se espera para el estreno de la convención, cuando Trump anuncie a su compañero de fórmula. Senador Marco Rubio. Que podría ser el primer hispano en la historia. Bueno, cuando yo lo sepa, lo dejo saber, ¿no? Pero yo no sé, el presidente no ha hecho esa decisión. Aunque estarán mezclados los temas principales, están divididos por día. Economía o Estados Unidos ricos otra vez para el lunes. Seguridad y fortaleza o liderazgo internacional martes y miércoles. Y Estados Unidos grandes otra vez para el cierre, con la aceptación de la nominación de Trump el jueves en la noche. Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Acaba un fin de semana sin precedentes en la historia de este país. Y empieza una semana clave en política estadounidense. Todo con el atentado contra Donald Trump como telón de fondo. Trump ya está aquí en Milwaukee, en Wisconsin, para estar en la Convención Nacional Republicana. Mientras el presidente Joe Biden pronunció un discurso poco habitual desde la oficina oval. Llamó a la unidad y reiteró esa condena a la violencia política. La investigación del FBI aún intenta determinar las causas que llevaron a Thomas Matthew Krug a intentar atentar contra Trump. Era un joven de 20 años y residente en Bethel Park, en Pensilvania, usó un rifle AR-15 que había comprado su padre legalmente en su auto y en su casa. Y era un material para fabricar explosivos. Ahora es una investigación en curso, pero nos paramos en eso que les decía. Tanto el presidente Joe Biden como el expresidente Trump, que han pedido buscar la unidad por encima de las diferencias políticas. Importante en las últimas horas ese discurso de Biden y también importante la primera entrevista de Donald Trump después del ataque. Sobre lo que ocurrió y lo que impactó a todo el país, el Buró Federal de Investigaciones ya lo está tratando ese ataque contra Trump como un posible acto de terrorismo interno. Sabemos que en las últimas horas se ha interrogado a la familia del atacante, lo identifican, se lo estamos diciendo como a Thomas Matthew Krug y nuestro corresponsal Javier Vega sigue en Bethel Park, ahí en Pensilvania, a muy pocos metros de la residencia del atacante. Buenos días, Javier. ¿Qué es lo último? Sí, buenos días, Damia. De hecho, estamos prácticamente a dos casas de donde vivía este tirador Thomas Matthew Krug. La investigación y los investigadores tienen dos preguntas fundamentales que han tratado de responder en las últimas horas. Primero, si tuvo cómplices. En este momento nos dicen preliminarmente, el FBI cree que actuó solo y por el otro lado, los motivos. Esa sigue siendo la gran pregunta. No hay hasta ahora una respuesta. Hay un elemento clave que es el teléfono móvil del tirador. Ya lo tiene el FBI, lo está analizando y ahí quisieran encontrar pistas sobre sus planes y justamente sobre sus motivos. Aquí lo último. Es la escena del crimen, al que el FBI investiga ya como un acto de terrorismo doméstico. Aún con múltiples incógnitas, agendas federales buscan pistas y respuestas en el área del mitin político en Pensilvania, donde este sábado se confirmó preliminarmente fueron ocho los disparos que se hicieron contra el expresidente Trump. Según el FBI, con un rifle AR-556, accionado por un joven de 20 años que fue abatido por el servicio secreto e identificado con pruebas de ADN, Thomas Matthew Crookes, cuyos motivos siguen sin estar claros para las autoridades y que apenas en 2022 se graduaba de la escuela secundaria. Era víctima de acoso en la escuela por su forma de vestir, relató este joven que estudió en el mismo plantel. Crookes vivía en este vecindario en Battle Park, a una hora del lugar del atentado, donde la intensa presencia policial y del escuadrón antibombas puso en alerta a los vecinos. El servicio secreto, que si bien respondió con rapidez, enfrenta múltiples cuestionamientos, particularmente sobre posibles fallas que habían permitido al tirador accionar su horrible. ¿Por qué ese edificio que está ahí a 150 yardas, tan cerca, no había personas? Hay grabaciones, hay videos de que personas estaban gritando, hay una persona ahí en el techo. ¿Por qué no hubo comunicación? Investigadores analizan el teléfono del tirador y un dispositivo sospechoso encontrado en su vehículo. El arma habría sido comprada por su padre y por ello su familia está cooperando con la investigación. Javier, en las últimas horas no estabas en vivo esa última hora de esos dispositivos hallados en el auto y la casa del atacante. ¿Qué se sabe sobre eso? Sí, Damiá, eso está confirmado ya por el FBI. Dispositivos sospechosos que se encontraron en el vehículo del atacante que estaba estacionado muy cerca del mítin y también aquí en su residencia. Ayer a los medios de comunicación nos alejaron prácticamente a distancia de cuadras de este punto. Ahora podemos acercarnos más, como puedes ver. Ya no hay presencia de agentes federales, ya no hay presencia de policía estatal, solo la policía local que está cordonando el área. Ayer llegó aquí el escuadrón antibombas y justamente ahora lo que dice el FBI es que estos dispositivos sospechosos están siendo analizados en su laboratorio. Esperamos conocer más información en las próximas horas, Damiá.